¿Qué tal? Nos da mucho gusto que nos acompañe en Sin Embargo al Aire y también nos complace mucho que comparta nuestros productos informativos y que cuando nuestro trabajo le satisface, nos regale un like. Usted sabe que eso es importante para que podamos seguir adelante con este proyecto informativo. Hay temas que son importantes en su momento, hay que recapitular sobre ellos, sobre todo cuando escuchamos a los diferentes partidos políticos y a las potenciales coaliciones electorales hablar de sus posibilidades de triunfo. Pero ¿qué tan respaldado está este optimismo de algunos partidos con respecto a los números que los acompañan rumbo a la contienda presidencial del 2024? ¿Es verdaderamente justificado el optimismo de algunas alineaciones políticas o simplemente están tratando de convencer a la tribuna de que van bien encaminados hacia la victoria? Sobre este tema comentaré con ustedes en mi columna puntos y contrapuntos. Hay 12 estados de la república que serán fundamentales para decidir la elección presidencial del 2024, porque todos tienen una lista nominal de electores que supera los 3 millones de potenciales votantes. Pero también serán definitorios de la contienda presidencial porque esos 12 estados concentran, escuche usted, el 66.27% de todos los votos potenciales que podrían ser depositados en las urnas el año próximo. ¿Cuáles son esos 12 estados electoralmente relevantes y qué partido tiene la ventaja en este segmento tan significativo? Quien está mejor posicionado es Morena, pues de esos 12 estados clave, administra los destinos de los ciudadanos de 7, de Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Baja California. Otro partido que está muy fuerte en este segmento privilegiado es Movimiento Ciudadano, pues tiene las gubernaturas de Jalisco y Nuevo León, estados que por su volumen potencial de votos se ubican en las posiciones 3 y 7. El Partido Acción Nacional aparece entre estas 12 entidades electoralmente poderosas con las gubernaturas de Guanajuato y Chihuahua, que ocupan las posiciones 6 y 12 respectivamente entre las potencias electorales. Con una sola gubernaturas, la más importante de todas, aparece el PRI, que todavía gobierna el Estado de México, la joya de la corona, ubicada en la primera posición del país por su potencial de sufragios, que de acuerdo con la lista nominal de electores más actualizada por el INE, la que se publicó con fecha del viernes 3 de marzo del 2023, representaría un caudal de casi 13 millones de votos. El problema para el PRI es que, hasta la fecha, todas las previsiones demoscópicas dadas a conocer, auguran un triunfo claro de Morena sobre el tricolor el próximo domingo 4 de junio de 2023. Descalabro que propiciaría que el partido que preside Alejandro Moreno Cárdenas se desfondara y quedara fuera del mapa. Quedara fuera del mapa de las organizaciones políticamente electorales más representativas. Los números prefiguran un panorama muy oscuro de una muy anticipada derrota para la oposición, que difícilmente podría superar en la lucha territorial al partido Morena, que podrá aplicar con toda la tranquilidad y la ventaja los programas sociales que apuntalen las preferencias en su favor en los 22 estados que administra, 20 de manera directa y 2 a través de sus socios políticos. ¿Cuál es el capital político que hasta ahora tienen los partidos que se preparan para la contienda presidencial? Además de las 20 gubernaturas que Morena tiene en su poder de manera directa, siguen la misma senda que les marca el presidente Andrés Manuel López Obrador los gobiernos de San Luis Potosí y Morelos. En el primer caso, encabeza la administración estatal Ricardo Gallardo Cardona, quien llegó postulado por la coalición Partido del Trabajo Partido Verde. En tanto que en Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo llegó con la bendición de encuentro social, pero cada día se muestra más cercano a Morena. Morena y sus aliados gobiernan sobre una población de casi 73 millones de personas que representan el 57.89% de la población de todo el país. Y además, los gobiernos de Morena tienen influencia sobre 55 millones de potenciales votantes, que equivalen al 58% de los mexicanos que podrían acudir a las urnas el primer domingo de junio del 2024. Frente a esos números, la presencia de la oposición es frágil. Veamos primero el caso del PAN, que administra cinco estados, Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Yucatán y Aguascalientes. Esas entidades suman una población bajo administración panista de poco más de 15 millones de personas, que representan el 12% de la población total de México. En tanto que las listas nominales de electores de esos cinco estados, en conjunto, representan 12 millones de potenciales sufragantes, un poco menos del 13% en todo el país. El PRI solo tiene tres entidades, Estado de México, Coahuila y Durango. La población cuyo destino administra el PRI es de casi 22 millones de personas, que representan el 17% de toda la población del país. Y en cuanto al potencial de votos, el tricolor influye como gobierno en 16 millones de ciudadanos, el 17% de la lista nominal de electores de todo el país. El riesgo de que el PRI pierda Estado de México es muy grande, y eso podría condenarlo a quedar tan disminuido que solo podría ofrecer vigajas a la Alianza Electoral Va por México, que hasta ahora, se presume, integrará junto con el PAN y el PRD en los comicios presidenciales del 2024. Esto siempre y cuando sus ahora aliados no terminen por dejarlo fuera y lo cambien por otro socio que aporte más, como podría ser Movimiento Ciudadano, que hasta la fecha ha reiterado en varias ocasiones que el año próximo jugará solo en la contienda presidencial. Movimiento Ciudadano gobierna Jalisco y Nuevo León, que juntos representan una población de 14 millones de personas, el 11% del país. Por la vertiente de los votos potenciales en los cuales podrían incluir estos gobiernos, las listas nominales de esos dos poderosos estados suman poco más de 10 millones de potenciales sufragantes. Los números son fríos y muy crueles. Los gobiernos de 22 estados siempre serán más que los gobiernos de 10 entidades federativas, que son los que suma toda la oposición. Por muy mala administración que hicieran los gobernadores de Morena, aún así tendrían reservas de votos suficientes para aspirar a empujar al triunfo a su candidato o candidata en la contienda presidencial del próximo año. Y si como anticipan todas las encuestas del más diverso origen y reputación, Morena le arrebata el Estado de México al PRI, en junio próximo, quedaría prácticamente escriturada con mucha anticipación la victoria del partido gobernante para permanecer un sexenio más en la presidencia de la República. A todo lo anterior, habría que agregar que la oposición no tiene hasta el momento figuras con suficiente arrastre como para encabezar un milagro electoral. Y tampoco ofrece la oposición propuestas que sean atractivas para un segmento mayoritario de la población que tiene muy claro que no estaría muy complacido con el regreso de los brujos. Gracias por acompañarnos. Son ustedes siempre muy gentiles. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!